Las brujas, princesas y monstruos fueron los personajes que escogieron los pequeños del Camp 51 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, los cuales padecen de autismo, síndrome de Down y videntes. Con el fin de festejarle el Día de Brujas o Halloween a los pequeños de una forma segura, los docentes y padres de familia se unieron para asegurarse que los menores no corran ningún riesgo, ya que estos no son candidatos para comer todos los dulces que les proporcionan en las casas esta noche. Sí, los solicitamos a los padres que en la noche no los saquen. Los niños ya cumplieron esta ilusión aquí en la institución, pasaron a cada grupo, se les dieron los dulces que con anticipación se les dio a conocer a los padres de familia por las diferentes discapacidades, no son candidatos a comer cualquier dulce. El festejar a los pequeños en la escuela es una forma segura, ya que por sus inquietudes el andar en la calle se corre más riesgo con ellos. Estas actividades le ayudan mucho a reforzarse, como sería en la motocidad, ¿verdad? Entonces, aquí es muy bonito que los niños vayan conviviendo, se vayan conociendo más y pues ya para ellos no sacarlos a la calle, que es más peligroso, es más diferente y no sabe uno con qué gente se está topando, ¿verdad? Otro de los beneficios que se ven con estas festejaciones es que los pequeños aprenden a convivir más, al mismo tiempo que pierden el miedo a los personajes que muchas veces los intimidan. A partir de que entró aquí al Camp 51 y de las actividades que llevan a cabo, hemos visto mucho avance en todos los aspectos y sobre todo en la socialización. Y este tipo de actividades le ayudan a desarrollarse mejor, a convivir más con otros niños, que eran aspectos en los que no había interacción con otros niños. Los padres de familias aseguran que desde que se han realizado estos festejos en su plantel, los pequeños han dejado de llorar al ver a las personas disfrazadas, hoy en día sonríen un poco más. Para RN Noticias, Ismael Rubio.